muy buenas a todos aquí janin pegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos otra vez en planeta campazas y vamos a gastarnos un librito de éstos vamos a ver pichar crayon o gal que está en el puesto número 6 vale como era ya no me acuerdo vtazmin vale vtazmin purgue vtazmin list y vamos a ver qué equipo pokémon no qué pokémons y voy a ver uno que no quiero que me toque que es éste y a nivel 6 vale y es vt 6 vt 6 confirm un iglip luf vale movimientos vale muy interesante se va para los cambios a jaulines aquí está un tema de genas que tiro sin querer todos fuera aquí hay unas puertas ahí vale vamos a guardar cosas en el baúl que nunca voy a utilizar este sí lo utilizo vale vale en el de palquia que guardo pues esto 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 eso y esto aquí voy a guardar esto y esto el resto creo que lo voy a necesitar aquí cuántas cosas tengo muy pocas vale vale me pongo esto pico nada esto lo quito y bien vamos a guardar cosas aquí esto 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 y esto bueno y los libros también y esto voy a coger todas estas cosas ahí y ahí comemos y con este equipo pokemon me voy menú de edificio más grande eeeh eeeh míralo wow anda una curandera está chancy pero la enfermera joey no está anda mira ahí peces máquina de fósiles intercambio de fósiles intercambio de fósiles y lo mismo a este lado interesante un tío aquí solo puedes comprar uno y es para el piso 1 y a los que venzas te darán una de estas un saludo palanca vale y bueno chicos vamos a cortar un momentito que tengo que hacer una pequeña cosita y ahora enseguida vuelvo hasta ahora y bueno continuamos ya ya arreglé lo que tenía que hacer y bien a ver chico vale ya leímos esto y un diamante a cambio de una palanca que hay que comprarlas sí o sí y de hecho nos ponemos a dormir primero dormimos después cogemos el diamante vale tenemos tres diamantes nos sobra uno que te diga dos que te diga dos vale vale de acuerdo hola amigo hola amigo una palanca una pequeña e indefensa palanca uh 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 llego 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 no sé si llegamos eh sobrevivir sobrevivo uh llegué vale vale tenemos cuatro puertas voy a ir primero a esta vale healer por aquí uh hay un tío aquí uh ven level 50 no voy a empezar con youtube porque es sería ir a lo rata así que vamos con crobat venga roberto rey periór con nada de vida tajo aéreo electribire ida y vuelta charizard uh por la voltio me hizo lanzallamas armando uh lanzallamas creo que es lo mejor ostras versión shiny lanzallamas vale garra dragón garra dragón pensemos un ataque ala comerupt ostras el shiny mola ataque ala lanzallamas lefeo lefeo carro dragón carro dragón carro umbría uy 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 carro dragón carro umbría vale nos ha dado una palanca y perfecto regeneramos vida vale este está bastante bien vamos con este vamos a por este no hay gigalite shiny colmillo veneno colmillo veneno me ha dado un collejón bueno colmillo veneno bien lo he envenenado tajo aéreo colmillo veneno mordisco murió vale tajo aéreo creo que murió no bueno mejor lanzallamas oh un ferro garra dragón garra dragón bastión carra dragón carra dragón vamos con carra dragón ostras carra dragón venusa carro umbría envenenado carro umbría carro umbría uy 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 pokémon lucario esfera oral perfecto otra palanca no uff menos mal la puse sin querer vale vale ahí vamos 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 otro chico michael a nivel 50 esta vez vamos a empezar con carracosta no sé que pokémon tendrá de primeras venga un un gerados me caches en los calamares avalancha ¿dónde está? no lo veo starmi starmi vamos a ver vale aquacola dribbloom un triturar lo mataría blastoise avalancha triturar staraptor hidrobomba thor o arc una avalancha digo yo hay un triturar perfecto ya tenemos palanca última palanca de la zona uno después vamos a la zona dos dila vamos ya ostras se me olvidó curar triturar triturar aquacola me ha sacado un crobat triturar triturar serferior vamos con triturar oh muerto vamos con lucario terremoto esfera oral ostras guay lord esfera oral un clax velocidad extrema perfecto y una palanquita curamos a ver en el próximo empezamos con leafeo vamos a subir a la parte dos o a la planta dos en este caso uy 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 no se si llegamos uy 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 llegamos ahí hola amigo es austin vale no ha sido la mejor opción pero bueno tóxico no no creo que le vaya a hacer mucho daño así que hoja aguda hoja aguda síntesis hoja aguda robert hoja aguda oh ya me ha dado hoja aguda golem estaba visto que me lo iba a cargar a golem venga un rampardos también estaba visto hoja aguda hoja aguda hoja aguda última vaza última vaza última vaza última vaza última vaza tóxico tóxico perfecto hoja aguda Tóxico Vale Hoja aguda Y fuera Perfecto Estos vídeos van a durar más o menos 20 minutos cada uno Por el simple hecho de que estamos en la torre Y quiero al menos hacer Como mucho Dos pisos por episodio Vale, 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 vale Hola Vale Davis Vamos Leafo Leafo Vidri Muy normal Hoja aguda Super efectivo, han hecho dos Volcarona Hoja aguda Me ha quemado Tóxico Vale Puff Hoja aguda Oh Quiero terminar con Vale Me lo ha cargado Vale Vamos con Lucario Esfera oral Blastoise y un terremoto Y una velocidad extrema Scythor Esfera oral Baile plum Pulso dragón Diplosión esfera oral Perfecto Nos lo hemos cargado Y vamos a curar Y por ejemplo Me acerco aquí Se ve Me alejo Ya no se ve en el mapa Vale Vamos a hacer Esto Vale Tenemos aquí otro Por ejemplo Mira Yo ahora Me pongo aquí Vamos a ver Esperar unos segundos Me retiro atrás Ah sí Sigue abriendo Vale Eh Pregunta Ah Desaparecen Vale Hola amigo Vamos a ver Voy a Empezar Con Esta vez Con Mewtwo Rayo Carracostia Un lanzallamas Otro lanzallamas Y no me está haciendo daño Butterfree Un terremoto Bueno mal Ya me hizo algo de daño Psíquico Scythor Un rayo A Gengar Un lanzallamas Y a este le voy a hacer un rayo Un terremoto Psíquico Fuera Perfecto Otro entrenador Menos Nos curamos Y nos enfrentamos Al último entrenador Del día de hoy Que no sé Quién será Hola Vale Perfecto Es Dani Pues empezamos con Crobat Vamos a ver Vale Parece ser que el primer Pokémon murió Mordisco Vale Tajo aéreo Mordisco 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 Blastiken Tajo aéreo Escolipede Shiny Oh como mola Escolipede Shiny Mordisco Tajo aéreo Un altaria Tajo aéreo Tajo aéreo Vale Rayquaza Shiny No lo veo Pero Miro Veo la cabeza Tajo aéreo Oh Territurar Mordisco Perfecto Y ya hemos ganado Los ocho primeros Dos plantas No sé cuántas quedarán Pero quedarán Bastantes De hecho Prefiero cerrar las puertas Dejo las palancas Y cierro las puertas Voy a bajar Venga Perfecto Voy a cerrar puertas Y tengo aquí ya todo Y para el próximo episodio Hacemos otra planta Otras dos plantas Y bueno Aquí no vamos a comprar más Porque nos dan palancas Venga Vamos a curar aquí Y vale Bueno vamos a hacer una última cosa Que es esto Y es Tengo que tirar otro Ahora mismo lo tiro Purge List VT6 Y VT6 Confirm Noctowl Que yo recuerdo Ya tengo uno Míralo Aquí Perfecto Y bueno chicos Espero que este vídeo Se haya gustado Darle like a favoritos Y todo lo demás Y venga Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.